Estuvimos presentes en la conferencia del INAC y conversamos con Conrado Ferber, que nos cuenta un poco acerca de lo que sucedió esta mañana. Presenta este espacio Corporación de Maquinaria y su tractor T9 New Holland, el más grande del Prado. Lo que estuvimos haciendo es una especie de rendición de cuentas de las inversiones de INAC en el mundo y en Uruguay también, en cuanto a lo que es investigación de mercado y marcas. La cadena productiva hace una gran inversión en INAC. INAC, de alguna manera, tiene que devolverle a sus socios o a quienes aportan el resultado de la misma y creo que era importante, por esa razón, explicar las distintas acciones. Hubo muy buena convocatoria. La gente está muy interesada por este tema. Bueno, que el tema de la marca creo que es uno de los caminos que tenemos para mejorar el valor, en definitiva, de nuestras carnes. Nosotros tenemos para crecer en precio, en valor, en que nuestra carne realmente tenga la marca que tiene que tener, el reconocimiento que tiene que tener esa marca, para que el consumidor en distintos mercados del mundo nos pague más por nuestro producto. Presentó este espacio Corporación de Maquinaria y su tractor T9 New Holland, el más grande del Prado.